Música Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón ¿Cómo estáis Morchi? Estoy más brilloso que la brillosidad misma del mundo Pero tú sabes, la gente Hermosa, jugosa, preciosa, triunfadora Brilla con luz propia Así que, ¿qué podemos hacer con ese brillo, Morchi? No, Morchi, ya de verdad Morchi, en el día de hoy, Morchi Vamos a hablar, amores de mi vida De dos cositas que, bueno, tú sabes Sábado de chismes, sábado de chismes Morchi, en el día de hoy, Morchi Vamos a hablar primero que todo sobre la Air Mix Otra vez, qué coincidencia, Morchi Pero yo creo que están tratando de hacerle con Air Mix Lo que trataron de hacer con Con otras parejas, o sea, legendarias Air Mix ya es un ship legendario Porque su serie, coño, pegó mucho Pero no sé si es el único que lo sienta Que ha sentido que ha sido un ship legendario Que, ok, ya está ahí Pero que no ha hecho como que el mismo revuelo legendario Como han hecho en un ejemplo Bride Winnie, mi horror No es por comparar y no es por hablar mal Sino que eso demuestra que el tiempo ha cambiado O sea, ya como que las cosas se toman un poquito diferente A como se toman alto O sea, tú ir resaltando como que Lo he sentido diferente Saben, lo he sentido diferente Pero me alegró por ello Porque yo dije, esa gente Gracias Lo que les quería decir, Morchi Es que se estaban Se estaba hablando De que supuestamente iban a estar En un nuevo proyecto juntos Y entonces aquí es donde Mi corazón bielista Mi mente bielista de años Yo comencé a ver biel en el 2012 2021 Creo que hoy tengo bastante experiencia en esto Morchis Y es que estaban en un en vivo los babies Y el baby dijo algo sobre El futuro de AirMix Como que le hicieron una pregunta En plan Ay, veremos más proyectos de AirMix Para el futuro Hay más proyectos de AirMix en el futuro Y él dijo como que Ay, si sos la loca En pocas palabras Si sos loco, Morchi Si sos loco Él dijo Ay, no sé ¿Será que tengo Voy a beber? No voy a... O sea, dando a entender Como que sí Como que no ¿Tú sabes qué es la gente, Morchi? La estrategia Primero yo lo vi por mi lado marketing Yo dije Ok, es una pareja Que está ahora en tendencia Es muy bueno Ese shit Entonces obviamente Van a tener a los fanáticos Siempre la expectativa Eso es bueno Eso es chévere Y yo también me gusta La guachapita de vez en cuando Y entonces también Pensé en otra cosa Morchi Como que después De una serie triunfadora De una serie que pegó Si no es segunda temporada Si no es segunda temporada De esa serie Cuando hemos visto Una pareja Biel Junta Otra vez Bueno Of Boone Siempre está como que Sus Sus Excepciones Pero generalmente Después de una Gran serie Biel Generalmente Cuando ya El ship Se hace famoso Peggy y demás Obviamente Bueno Max Tool Termina todo junto Pero generalmente Después de un gran triunfo Si no es segunda temporada Se concentran en cositas Individuales Y después de un tiempo Es que vuelven a Otra vez a trabajar en cosas Como que juntos Un ejemplo Max Tool trabajó En más de una serie juntas Porque bueno Bar Romance se desprende Y llega Together 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 we meet Después de eso Together we meet The next chapter O sea siempre es como que La misma historia Pero de según Para Me embolate Es que estoy viendo El vecino en la ventana Hola vecino Bueno Murchis Entonces lo que Le quería Bueno Ajá Lo que le quería Explicar Era eso Murchis Entonces Generalmente Después de una gran serie Si no es un proyecto O una segunda temporada Por así decirlo Rara vez O sea Rara vez Generalmente Cogen caminos Para hacer crecer Su carrera Actoral Por el individual Y después Hacer un reencuentro Obviamente Hay otros casos Goof Max Tool Bueno Murchis Estuvo ahí Pero es que Estuvieron en segunda temporada Pero si no es por segunda temporada Miren que esa gente Ya sale abierto Goof dijo Yo me voy con mi empresa Goof dijo Yo me voy para H3 Entonces Murchis Como les digo siempre ahora Tener su parte Como que que no Y tener su corazón Preparado para que si Estar muy neutral ¿Sabes? Muy neutral Porque generalmente También está El caso en donde Los directores y demás Dicen es que de pronto Si Y después salen con no Entonces yo siempre me gusta Desmenuzar todo Y hablar con ustedes De lo que yo he notado Todo este tiempo Que he estado aquí Y generalmente también Esto siempre es como que Inicio de un proyecto nuevo Porque recuerden que Muchos directores También tienen esa estrategia Ahora vámonos Para el otro lado De la galleta Por así decirlo Recuerden que muchos directores Siempre comienzan O empresas Comienzan Con estos rumores De que posiblemente Posiblemente tengan Nueva serie Y después Boom Anuncia el nuevo proyecto Juntos Entonces Estemos a la expectativa Yo estoy súper feliz Porque AirMix Está en mi cocoro Porque tuvo La única serie Viel que yo quería Que Que yo nunca esperé ver Un trasplante de corazón Y con militares Porque yo me había visto Un drama que era así Entonces yo también Quería un Viel así Porque yo quería Un Viel como el drama Que me vi Entonces apareció Bueno ya cosas Me dan de mi corazón Fan you Gracias Y si te sabes El nombre del drama Que me vi Que también es así Déjalo ahí abajo En los comentarios No te voy a decir nombre Y nadie Bueno Morchi Ya Y lo otro Era Morchi Es que Siguen con los rumores De que La Onflug Yo no he visto El tercer video Porque yo estaba Pendiendo el canal Pero no he visto Yo creo que Hoy o ayer Subieron el último video Que hice a final Y no lo he visto Así que comentenme Los resultados Pero Morchi Esa gente va a estar Metida ahí en algo No me he visto El último video Solo quería anunciar Que ellos siguen Apareciendo en los videos Y que Todo el mundo Está súper a la expectativa No he entrado hasta el momento A revisar el último video O no he visto Un anuncio oficial todavía Pero en lo que yo subo Este video Si saben algo Me avisan Y si ven a alguien Hablando pajas De que Ay eso no es así Morchi No sirve el video Y no sabe Que estoy diciendo Que no me alcancé A ver El video final Del casting Así que si algo Comentenme allá abajo Si la Onflug Va a hacer algo o no Yo estoy en la parte O con el La parte del público Que dice que ellos van a hacer Su aparición especial Hago estilo Guairú con Mew Bull Sabe Porque generalmente Cuando es un nuevo proyecto En marketing Es mejor Que todos inicien de cero Nuevos actores Nueva empresa Lo verdad Para que Así vayan subiendo A veces es bueno así ¿Por qué? Porque si meten un chip famoso Entonces la gente se va a ir Por el chip famoso Y no van a anotar A los demás actores Generalmente a veces Les sale tío por la culata Entonces por eso Es hacer bien las cosas Bueno bueno Morchis Yo feliz Rumores con la Hermis Rumores con la Onflug Rumores con la Perseid Me están escribiendo Yo no quiero salir No Entonces Morchis Esperando que también Venga El Bici 3 Porque está Otra Es que Morchis Recapitulando un poquito Para que no sepan La Zay Dijo en un en vivo Que quería meter a Perseid En su show musical Después Después Biel Tener tu novio Y ponerlo a ver Biel Y como siempre Tener un fanatismo Sano Morchis Como el camino Que están cogiendo El fan de una hora Morchis Que me alegra mucho De que están buscando Un fanatismo Más sano Los amo Los quiero Y hasta el próximo B-Day Week Bye Tener Morchis Mmm